Se juntaron los desordenados, papá Sírvame un trago, díselo, chaval Ella no era una chica de esas ¿Quién dijo? Hasta que la decepcionaron Suele suceder Ella siempre fue niña buena Que no rompía ni un plato En el amor mal le pagaron ¡Qué pecado! El marica que la engañó Nunca se imaginó la vida ¿Qué es eso? Que mientras se la descuidó Un Sugar Daddy encontraría ¡Suelta! La ven por ahí La moda en París De Dolce Cabana De Gucci y de Louis La lleva un Ferrari Para hacer party Y todo eso gracias a Sugar Daddy La ven por ahí La moda en París De Dolce Cabana De Gucci y de Louis La lleva un Ferrari Para hacer party Y todo eso gracias a Sugar Daddy ¡Ja, ja! Somos originales, papá Se hizo la lipolo, la jicola, sale de rumba a todas horas Donde llega se roba el show, pisando fino con mucho flow Toyota y iPhone le han regalado, todo lo busca patrocinado Sube la foto a los estados, pero no enseña el que ha financiado De los sugardarios aprendí que hay que ahorrar pa' la vejez Porque hombre viejo con plata es joven Y no hay feo, sino pobre Los reyes de las ordes, papá ¿Y tú crees que su viaje se paga solo? Antes montaba en bus y metro Ahora los mínimos hacen runeres Y 2020 Ahora toma vino del bueno Y puro whisky Y ya ni pa' la finca sube El marica que la engañó Nunca se imaginó en la vida Que mientras se la descuidó Un sugar a daddy encontraría Baila La ve por ahí, la moda en París De Dolce Cabana, de Gucci, de Louis La lleva un Ferrari pa' lo hacer party Y todo eso gracias a Sugar Daddy La ve por ahí, la moda en París De Dolce Cabana, de Gucci, de Louis La lleva un Ferrari pa' lo hacer party Y todo eso gracias a Sugar Daddy La ve por ahí, la moda en París De Dolce Cabana, de Gucci, de Louis La lleva un Ferrari pa' lo hacer party Y todo eso gracias a Sugar Daddy Y todo eso gracias a Sugar Daddy La ve por ahí, la moda en París De Dolce Cabana, de Gucci, de Louis La lleva un Ferrari pa' lo hacer party Y todo eso gracias a Sugar Daddy La ve por ahí, la moda en París De Dolce Cabana, de Gucci, de Louis La lleva un Ferrari pa' lo hacer party Y todo eso gracias a Sugar Daddy La ve por ahí, la moda en París De Dolce Cabana, de Gucci, de Louis La lleva un Ferrari pa' lo hacer party